Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la llegada de Jean Laporta a la presidencia de nuestro querido Barça, el club, pues como estáis viendo, ha dado un giro de 180 grados. Ya no hay fichajes absurdos, ni salarios astronómicos, ni operaciones que no benefician para nada al club. Pues bien, atención a esta noticia de última hora, notición, por cierto, el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un gran jugador. Juega en las posiciones que más flaquea, exactamente, en la defensa. En el lateral derecho, es español de Navarra, internacional con España, obviamente. Actualmente, al menos para mí, es uno de los mejores laterales del mundo y de Europa, y se llama César Azpilicueta. El fichaje está prácticamente cerrado, y se puede anunciar entre hoy y mañana. Hay total acuerdo con el jugador, con su todavía club, el Chelsea, y repito, se va a anunciar entre hoy y mañana. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos muy bien, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!